Sábado 28 de septiembre del año 2014, nos encontramos a bordo del funicular que nos lleva del PIC a la cima del cerro que domina toda la vista de la ciudad de Hong Kong. La diferencia e inclinación entre los edificios y nosotros es dar una idea de cómo vamos viviendo. Ya estamos a punto de llegar a la cima. El tren es 5.000 personas para 5.000 personas, 5.000 personas para 5.000 personas. Aquí al lado pueden ver los edificios. La zona más alta del cerro. Aquí es la suya, hasta llegar al observatorio, que será un motivo de otro video. Este es de Hong Kong, de verdad, gusto. Gracias por ver el video.